Los vecinos de las calles Pereira y Bransen, en la localidad de Ramos Mejía, realizaron múltiples reclamos al municipio para que se limpie un basural que linda con el Colegio Don Bosco. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuestas positivas. Aseguran que es un foco infeccioso por los olores y los animales que aparecen por las noches. Además, los vecinos afirman que el problema es crónico porque se tomó el lugar como sitio para arrojar todo tipo de residuos y por eso piden que se tomen medidas con urgencia.